Hola manita hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida eres como siempre a este canal. Bueno, pues yo espero que te encuentres muy a gusto, que te encuentres muy contenta y que me puedas acompañar a esta platiquita, pues sí, porque es platiquita, mis videos son platiquita, de mi experiencia utilizando en esta ocasión el ácido hialurónico de la marca L'Oreal, este que está por aquí. La verdad, hace ya un tiempecito, como pueden ver, que lo estoy utilizando. La verdad es que el ácido hialurónico me ha estado gustando bastante para el cuidado de la piel, yo he visto muy buenos resultados. No sé si ustedes me siguen, si hay alguien nuevo que me ve por aquí. Esta es la tercera marca de ácido hialurónico. Bueno, hay varias, pero de las más concentradas que he utilizado, este es el tercero que yo utilizo y sinceramente, pues me ha gustado, este me ha gustado. He utilizado el de la marca Avon, de la línea Anu, y el de God Molecules, bueno, que se escribe God Molecules, este y ahora este. He utilizado los que venden en Miniso, el de Bioacua, el de las jeringuitas, que trae ácido hialurónico, pero lo trae en muchísimo menos cantidad. Entonces, pues bueno, en esta ocasión les voy a hablar única y exclusivamente de este. Por ahí una disculpa, les debo la caja. Ya la tiré, ya por más que la busqué, yo juraba que la había guardado. Nanais no está. Entonces, voy a buscar la información, espero que lo encuentre ahí por internet, y en la cajita de descripción les dejo, como si creo yo que trae alguna información importante la cajita, pues por ahí se las estaré dejando, por si quieres pasarte a leerlo, o posiblemente al final del video, todavía no lo sé. Bueno, manitas, pues el envase viene así de cristal, viene pues en gotero, la cajita es como una moradita, este me costó 270, 280 pesos más o menos, trae 30 mililitros y pues es un serum para el cuidado de la piel. El ácido hialurónico me gusta, porque si es verdad lo que dice, cuando trae una concentración buena como este, que la trae de 1.5, dice de ácido hialurónico puro, la verdad es que sí, no es que te quite las arrugas, no es que te las desvanezca y seas eterna por siempre, joven por siempre más bien, pero sí noto que al utilizar el ácido hialurónico, aparte de que hidrata muy bien el rostro, sí se atenúan un poquito más las líneas de expresión, no es que te las borre por completo, pero sí las llega como a suavizar muy poquito en mi experiencia y la hidratación que le da a mi piel me gusta bastante. Entonces, por eso es que yo lo uso, no me saca grasa, la verdad es que me ha gustado bastante, mi zona té no es grasoso, se me hace muy, muy, muy buen producto antes de aplicar tu base, queda un poquito pegajosita, menos que la de abón, que la de anillo, que creo que ya se está perfilando para ser mi ácido hialurónico favorito, la verdad es que no la deja tan pegajosita como esta, pero sí la deja un poquito pegajosa, es decir que nunca sientes que se seca como una crema o como cualquier otro serum que igual tú puedes haber usado, no, queda como pegajosita, a mí no me incomoda para nada, a mí hasta me gusta que quede pegajosita, miren, la consistencia viene así, esta la compré en las farmacias Guadalajara, pero la consigues en casi cualquier centro comercial y miren, este no viene tan babosito, el de abón viene más babosito, así como más viscoso, pues yo le digo babosito porque, pues estamos en confianza, ¿no manitas? Entonces este no viene tan babosito, tan viscoso, como tú lo quieras llamar, les voy a decir rapidito lo que dice que tiene aquí, este dice serum rellenador 1.5% ácido hialurónico y te dice que lo puedes utilizar o te recomienda que lo utilices en la mañana o la noche y nada más vas a aplicar dos o tres gotitas, menos en el área de los ojos y lo vas a desvanecer. Yo sí lo aplico en el área de los ojos, en esta de la ojerita y la verdad es que me va bien, súper contenta con este producto, la verdad es que a mí me ha gustado mucho para el cuidado de mi piel, sinceramente se me hace un muy buen producto, menos de 300 pesos, te dura un montón porque realmente no es que tú utilices mucho para tu rostro, así como dice dos o tres gotitas, yo por ejemplo pongo como aquí, aquí, aquí y aquí y ya si creo que falta en mi nariz, pues aplico otro poquito, este yo, todos los ácidos hialurónicos yo los aplico con el rostro húmedo, ya sea, ahorita estoy usando ya la niacinamida que tengo reseña y que me ha gustado bastante y que ella es parte también del cuidado de mi piel, pues de la rutina que tengo yo para el cuidado de la piel o para preparar mi piel antes de maquillarme o aunque no me maquille lo hago, entonces yo primero pongo la niacinamida después de que lavo mi rostro, después humedezco mi rostro con el agüita de Tayers o agua de rosas o así y cuando está húmedo es cuando aplico este, entonces se distribuye súper bien, con poquito, tú tienes e inmediatamente sientes la hidratación, en verdad que a mí me ha gustado bastante, por ahí están pasando los del agua y este, pues bueno manitas, así que así este es toda la reseña de este producto, se los juro que yo se los recomiendo un montón, si tú no lo consigues, si se te hace difícil conseguirlo, te recomiendo el de la marca Anew, que también tengo reseña manitas, luego les voy a estar haciendo cuál es mi favorito y por qué de los tres que les mencioné, va a ser un video corto, un video rápido y les voy a decir así como por qué, porque ya tengo reseña de cada uno, no huele para nada mal, no me sacó granos, no me sacó rojeces, no me causó ningún tipo de irritación, pero recuerda que todas somos diferentes y si tú tienes algún padecimiento en tu piel, acné o rosacea, algún otro tipo de, que sea muy delicado tu cutis, pues no olvides hacer tu prueba de sensibilidad, es mejor que veas a ver cómo te funciona, porque recuerda que todas somos diferentes manita. Bueno manita hermosa, esa es toda la reseña, yo feliz utilizando este producto y me ha ido muy bien, yo siempre les digo en las reseñas que cada quien habla o cada quien hablamos como nos ve en la feria, definitivamente a mí es un producto que me ha súper súper encantado y sinceramente L'Oreal te sacaste un 10 con este producto, en verdad que a lo mejor a ti se te hace caro 280 pesos porque pues si no es algo muy muy económico, pero manita en verdad que si tú haces la cuenta esto te va a durar un montón, en verdad que te dura bastante, no es que lo tengas que estar comprando como cada mes o cada dos meses, rinde bastante porque es poquita cantidad la que pones y créeme que tu piel te lo va a agradecer. Bueno manitas, nos vemos hasta pronto, que Dios te bendiga, espero encontrar la información que te dije yo creo que te la voy a dejar al final del video para que se quede y para que la leas. Entonces pues eso es todo, gracias por darle like, por compartir mi video, por suscribirte, por dejarme tus comentarios, somos una familia bien chiquita las que son constantes y me siguen y no fallan a mis videos, yo sé que somos bien poquitas manitas, pero se los juro que se los agradezco un montón. No sé manitas, en verdad que estoy infinitamente agradecida con cada una de ustedes que me ven, con las poquitas que me dejan sus comentarios. Síganme por mis redes sociales, no sé manitas, a mí me encantaría que esto de las redes me funcionara y poderme comprar una casa, un carro, irme de viaje, como todas esas famosas que le han pegado aquí porque es cuestión de suerte manitas. Entonces bueno manitas, pues ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿se vale soñar? Y si a ti te gusta hacer esto y si estás como que te decides o no hacer un canal y si hazlo, no te quedes con la duda, tú puedes y créeme que si tú eres mi seguidora y tienes un canal, déjamelo aquí en los comentarios que yo a veces no paso manitas con las chicas que están suscritas a mi canal y hacen videos en verdad porque ando bien ocupada, pero ya me voy a dedicar un tiempecito a pasar a ver sus videos a las que me apoyan y se los agradezco muchísimo, muchísimo. Déjame aquí, dime yo tengo canal, algunas ya las ubico y créeme que voy a pasar a verme tus videitos, no a lo mejor de manera seguida, pero sí a darte un seguimiento porque uno aprende mucho de los videos, en serio, que a veces yo de los canales pequeñitos he aprendido un montón de tips, un montón de cosas que a veces los canales grandes no tienen. Entonces bueno manitas, no olviden, este por favor, apoyar a los canales pequeños que a veces tienen muy muy buen contenido. Nos vemos hasta pronto y nada más algo así manitas, no me importa si es una, si es dos, si es tres, si son diez, si son mil, diez mil o los que vean mis videos, yo siempre se los voy a hacer con mucho cariño, ya saben. Nos vemos hasta pronto, que Dios las bendiga.